¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, ¡vamos a abrir cajas! En este caso, el Skin Club, que atención, tiene nuevo evento y nueva caja más cara. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Wow! Y ¡vamos al lío! ¡Vamos a empezar a abrir cajas en este nuevo evento que se llama Summer Overdrive! Ya le he dado caña. De hecho, ¿veis cajitas que tengo completamente gratis? ¿Cómo lo has hecho, Black? Pues simplemente abriendo cajas en Skin Club y consiguiendo puntitos, te van a dar cajas gratis, balance gratis, skins gratis. Así que no perdéis la oportunidad ahora que acaba de empezar. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí tenéis al último ganador. Y dicho esto, ¡vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito! G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos Paypal y PaySafeCard. Y por último, criptomonedas. Ahora ya, por fin, es el turno de abrir las nuevas cajas. Como veis, tenemos 6 cajas en total. Yo creo que voy a empezar, bueno, vamos a empezar por la de 5 dólares. Punk es sin, donde nos puede tocar, por lo que veo, la casería sensacional USP M4A4. La voy a abrir 3 veces para enseñaros si merece la pena o no en base a mi experiencia. De momento, 17 dólares. Recordamos que nos ha costado 25 dólares. Vamos a la siguiente tirada. Esta Glock me encanta, las cosas como son. Mucha VP, eso siempre es malo. Si te toca el mismo arma muchas veces, significa que la caja te está haciendo perder. Y por último, creía que iba a ser el ACA, tío. Buah, la VP, no sé cuánta probabilidad tiene, pero ¿cuánta es? 40% y me ha tocado todas las veces. Vale, 3 tiradas, no ha habido ganancias. Por lo tanto, como siempre digo, no recomiendo la caja en base a lo que acaba de pasar. Luego tenemos esta cajita de aquí, AP 150 Whiteout, por lo que veo, Desolete Space, Fuel Injector, cuchillitos. Sería sensacional. Nos comemos 5 USP, 70 dólares. No he perdido tanto, de hecho me voy a quedar una. Esta arma está bastante, bastante infravalorada, tengo que decirlo, ¿eh? Venga, vamos a llevar, por favor, que me toque algo distinto a una USP. Sería estupendo. Bueno, esta no, que cuesta menos, la verdad. ¿Cuánto hemos perdido aquí? Sí, 10 dolaritos. Y vamos al último intento. ¿Por qué no tengo suerte con este tipo de cajas? O sea, bueno, AP 150. Esta tiene que valer más dinero, por favor. ¿AVP? Bueno, vamos a ver si aquí ganamos dinerito. 72, nos quedamos cerquísimas por esta capulla. Parece mejor que la anterior, ¿no? Que nos ha resultado mejor, pero de nuevo no hemos podido conseguir más dinero. Talon, AVP, Golden Coil, las veretas. O sea, ¿quién pone unas veretas como una de las mejores skins que te puedes tocar? Pues aquí, claro, chicos y chicas. Vamos a darle caña de atención, Golden Coil. Vamos a ver si el estado acompaña. Dos Deagle. Vale, vamos a ver. 150 dólares, 203. Ay, ha sido el único arma que nos ha rentado. Vamos a por otra, venga, va. Hostias, tengo un miedo a la de 500 dólares, chicos y chicas. Como sabéis, esas cajas tan locas donde te puedes hinchar o te puedes arruinar. AVP, vemos por aquí, chicos y chicas. 275 dólares. Ahora sí que sí la hemos clavado. Vendemos, bueno, lo que hemos podido. Porque a veces se buguea esto. No sé por qué. Y no te deja vender todo. Vendo esto de aquí, esto de aquí. Perfecto, ya lo tenemos. De momento, vamos ganando dinero. Y vamos a darle la última tirada. A ver si acompaña de nuevo. Hemos tenido muchísima suerte con esa AVP. Y ahora, atención, Golden Coil. De nuevo, depende del estado. Nos puede acompañar. Mucha Deagle. Me gusta porque más o menos lo mismo. Ok, nos dan una caja gratuita de 20 dólares. La obtenemos. Simplemente damos a obtener. Y tacata, chicos y chicas. Caja que seguramente abra luego fuera. De cámara. Y vamos. Bueno, voy a vender lo que me ha tocado. Porque sigue siendo más de lo mismo. La Golden Coil. Quiero recordar que había... Perfecto. Había conservado una. Y ahora llega el turno de lo gordo. De lo titánico. Y llega el turno de hacer una batalla de caja. Contra este pifo. Se llama. Me gana. Vamos a ver. No hay que cantar victoria, chicos y chicas. ¡Ganamos! ¿Cuánto nos llevamos de este colega? Pues oye, 20 pavetes. Ni tan mal. Pues muchas gracias, Pinfo. Pero ahora llega el turno de lo gordo. Caja de 100 dólares, chicos y chicas. ¡Vamos a abrir 5, por supuesto! Buscando WP Fade, Flip, M41S. Vamos a ver si tenemos suerte. Esta Deagle me da muchísimo miedo. Porque es una mierda. Creo que no nos va a dar nada. 81, 81. Hemos perdido bastante, ¿no? Hostia puta, qué estampada. Voy a abrir menos. Voy a abrir menos. No me ha gustado lo que he visto. Ni un pelo. Vamos a ver. Hay el AWP Fade. Hay el AWP Fade. Joder con la puta. Diga el de los cojones esta de aquí. No me interesa. Vale, 63. 98. Bastante cerquita. Y oye, voy a abrir. ¿Cuánto dinero nos queda? 700. Me da para abrir 2. Me da para abrir 2. Me quedan 50 céntimos para abrir la... Algo venderemos. La de 500 dólares. Venga, va. Tío, esta... Hostias. ¡Uh! ¡Eh! Cuidado. 133, 63. Nos hemos quedado en tabla. Vendemos esta de Deagle. Nos quedamos con la M4A4. Y chicos y chicas, ¿sabéis lo que toca? Sí, me toca algo así. El glow este se ha hinchado, ¿no? Por lo que veo. No sé quién es glow, pero se ha hinchado. Chicos y chicas, rezamos. Y si queréis una apertura de más de una caja de 500 dólares, reventa el botón de like porque esto es una auténtica barbaridad. Dame algo que no me haga perder mucho dinero. Solo pido eso. Nos quedamos en tablas. 480 era. Nos quedamos en tablas. Y aparte, nos dan una caja de cuánto dinero? De 30 dólares. Se llama Hunter Plus. Que estará por ahí perdida. De hecho, mira, si damos a free, chicos y chicas, nos van apareciendo todas las cajas que nos han ido regalando. Me voy a abrir esta de otra violeta. Vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Y oye, si nos toca un cuchillo para acabar, sería algo increíble. Vamos a hacer upgrade, por supuesto, ahora. Venga, 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 venga. Bueno, más exágenos no me han podido salir, la verdad. 15 dolaritos. Era gratis. Vale, vamos a intentar conseguir un cuchillito para vosotros, por supuesto, como siempre. Vale, vale, pues un cazador 220 pavos me parecería increíble. 73% hay que ser un auténtico desgraciado para que no te salgáis, chicos y chicas. Nosotros hoy no somos desgraciados. Conseguimos este cazador que es para toda la gente que deposite. Daré el ganador la semana que viene. Así que no dudéis en participar y en depositar en SkinClub. Y oye, vamos a hacer un upgrade de estos locos. Vamos a hacer varios. Voy a hacer 5, ¿vale? Hasta aquí me quedo. Si supera los 100 pavos no puedo. 17%. No sé si debería haberlo puesto aquí porque creo que el otro se ha quedado por... No debería haberlo hecho ahí. No debería haberlo hecho ahí. Pero oye, me encanta jugármela. Y de hecho voy a hacer una cosa. Por 10 a la izquierda. ¿Puedo, no? Por 10 a la izquierda. Voy a hacer los 3 últimos por 10 a la izquierda. No va mal, ¿eh? Va muy mal. Va muy mal. Esto ya es jugársela, pero oye. Oye, tenía balance extra, chicos y chicas. Como veis tenía como 1.500. Normalmente suelo utilizar 1.000. Así que venga, no, no. Por la izquierda. Si le toca algo así. ¿Ojo? ¡Vamos! ¡Vamos! En cuanto he visto que va cerquita a la derecha he dicho me la tengo que jugar cerquita a la izquierda. ¡Hostia, qué hinchada! Skinclap, como siempre, tan mágico. Me hace muy, muy feliz. Pues nada, chicos y chicas. ¡Hora de retirarnos! Vamos a ver si hemos recibido. Es que el intercambio, ¿cuánto ha tardado en llegar? Dos minutos. Es sensacional. Aquí tenéis el cuchillo del sorteo. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de un corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!